Con novedades en el tratamiento farmacológico, la mesa es un simposium patrocinado por Novartis. Agradecer a Novartis su apuesta por la Sociedad Valenciana de Cardiología y haber patrocinado esta mesa. Y agradeceros a todos que estéis aquí aún sobreviviendo y no os habéis decidido quedaros en vez de iros a comer por ahí a una terraza fuera del centro. Bueno, comodero junto con Julio Núñez del Hospital Clínico de Valencia y la mesa es donde estamos y donde estaremos en el tratamiento farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardíaca. Bueno, hemos tenido una baja de última hora que es el doctor Paco Ridocci que está indispuesto y no va a poder realizar la sesión. Y le hemos pedido amablemente al doctor Núñez si podía dar esa parte. Y esa parte es perspectivas en el tratamiento farmacológico. Adelante Julio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Vuelvo y repito que para mí es duro presentar esto, pero bueno, es un tema que ya tenemos trabajado, es un tema que ya tenemos experiencia. Hemos participado, tenemos experiencia con el tratamiento farmacológico, con nuevos agentes, hemos participado en bastantes ensayos clínicos y yo creo que la sesión va a salir bien. Vamos a ver, mirar, de los últimos 25 años nosotros hemos observado como ha habido una reducción llamativa muy importante de la mortalidad en insuficiencia cardíaca con disfunción sistórica. Los IECA y ARA2 consiguieron reducir la mortalidad en torno a un 15%, los beta bloqueantes en torno a un 30-35% y los antagonistas de la aldosterona otro 30% adicional. Con estas cifras pues habría que esperar que los pacientes con insuficiencia cardíaca tendrían que tener un excelente pronóstico. Y los grandes grupos farmacológicos que realmente han demostrado beneficios en este tipo de pacientes clásicamente lo que hacen es inhibir el sistema renina, angiotensina, aldosterona o el sistema nervioso simpático. Pero a pesar de esto, como ya veríamos, con cifras tan llamativas de mortalidad en insuficiencia cardíaca habría que esperar que esta es una enfermedad bastante benigna. Sin embargo, si vemos los datos que hay de estudios observacionales, vemos como tras un ingreso la mortalidad se encuentra en torno a un 20-30% y esto ya es muy frecuente conocido por todos vosotros que la tasa de reingresos realmente es elevadísima. Así pues a seis meses la mitad de los pacientes que se van de alta reingresan. Por tanto, parece obvio decir que se necesitan nuevas estrategias terapéuticas. Esta es una foto habitual de cualquier consulta externa de cardiología donde tenemos un paciente que oiga, mire, a pesar de que llevo el tratamiento médico óptimo, llevo tres reingresos en seis meses. Esto es una foto diaria de cualquier centro donde se manejen este tipo de pacientes. Es obvio, necesario, la búsqueda de nuevas estrategias terapéuticas. Y al respecto, pues bueno, yo os vengo a traer buenas y malas noticias. ¿Qué queréis que empecemos? ¿Con las malas o con las buenas? Vamos a empezar con una mala, muy reciente. Una mala noticia. Vamos a empezar. Y bueno, el mes pasado se han publicado los resultados del Atmosphere Trial. Este es un ensayo clínico que incluyó más de 7.000 pacientes con disfunción sistólica, clase funcional 2.4, donde se comparaba una terapia en alapril, otro brazo alisquiren, un inhibidor directo de la reina, y otra rama de combinación, en alapril más alisquiren. Bien, bueno, los resultados en términos de eficacia clínica, el criterio de valoración compuesto de muerte cardiovascular o reingreso por insuficiencia cardíaca, pues no hubo diferencias significativas. No hubo un beneficio en la terapia combinada. Pero sí hubo un problema de, hubo cierta tendencia a problemas de seguridad. La rama combinada tuvo más episodios sintomáticos hipotensivos, mayor deterioro en la función renal y mayor tasa de hiperpotasemias. De común acuerdo con una reciente entrevista que le hacen al investigador principal de este estudio, que es John McMurray, que lo conocéis todos, comenta que, bueno, parece que este estudio deja claro que parece que hay un tope en lo que es la inhibición del sistema de reina angiotensino-elosterona. Y seguir intentando inhibir esta vía fisiopatológica parece que no aporta beneficios en términos clínicos, beneficios clínicos, pero sí podría ser más peligroso, podría tener problemas de seguridad. Y a este respecto, pues tenemos que buscar nuevas vías fisiopatológicas. Hemos visto la vía de la activación del reina angiotensino-elosterona, que lleva a efectos deleterios a nivel cardiovascular, vasoconstricción, fibrosis cardíaca, remodelado, hipertrofia, retención hidrosalina, todo lo malo que conocemos. Sin embargo, hay vías que no son tan bien conocidas y quiero recordaros la vía del GMP cíclico. Mirad, la activación, todo lo que sea aumento del GMP cíclico intracelular a nivel cardiovascular se traduce con efectos antagónicos a lo que sería la activación del sistema de reina angiotensino-elosterona. O sea, la activación a nivel cardiovascular, el aumento de este segundo mensajero llevaría a promoción de la vasodilatación, a disminución de la fibrosis cardíaca, del remodelado, aumento del efecto natriurético, efectos absolutamente antagónicos positivos. Bueno, ¿y cómo conseguimos nosotros aumentar el GMP cíclico intracelular? Bueno, activando el sistema de los pépteos natriuréticos. La activación de los pépteos natriuréticos produce un aumento intracelular de GMP cíclico y mediante otras vías, la vía del oxido nítrico que aumenta la actividad de la enzima guanilato-siclasa soluble o mediante activadores directos de esta enzima guanilato-siclasa que son nuevos fármacos como riociguat o vericiguat que luego comentaremos. Bueno, ya tenemos una vía, parece una vía alternativa a la cual hay que intentar focalizarnos y a partir de ahora pues hablaremos del primer agente, empezamos ya con las buenas noticias. Tenemos el SZ696 que es una sal, es un fármaco, el Valsartan, que vosotros todos los conocemos, que es un inhibidor de los receptores de angiotensina, es un bloqueante de los receptores de angiotensina y es acubitril, un inhibidor de neplisina. ¿Y qué es neplisina? Neplisina es lo que anteriormente se denominaba endopeptidasas endógenas, que es la enzima que se encarga de la degradación de los péptidos natriuréticos entre otros péptidos vasoactivos. Por tanto, nosotros desde el punto de vista teórico, con este fármaco, que es una combinación, conseguiríamos un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona y un aumento en la actividad biológica de los péptidos natriuréticos. Por tanto, tendríamos los efectos positivos de la inhibición del sistema renina-angiotensina y los efectos positivos de la activación de la vía fisiológica de los péptidos natriuréticos. Y alguien podría decir, oye, ¿y por qué no activamos directamente mejor la vía de los péptidos natriuréticos y nos olvidamos de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Bueno, mirad, neplisina, como ya comenté anteriormente, inhibe, se encarga de la degradación de múltiples péptidos, no solamente los péptidos natriuréticos. Y entre estos péptidos vasoactivos, que también se encarga de su degradación, está angiotensina 1 y angiotensina 2. Si nosotros inhibimos solamente neplisina sin inhibir previamente o concomitantemente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos un efecto global del etéreo, negativo, vasoconstricto, porque estamos aumentando los niveles de angiotensina 1 o angiotensina 2. Y el mensaje desde el punto de vista fisiopatológico es, para activar o para inhibir neplisina, tenemos que concomitantemente bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y aquí tenemos el resultado del estudio clínico, que realmente avala la eficacia del LSZ696, que fue el Parada in Heart Failure Trial, que incluyó en más de 8.000 pacientes con difunción sistólica, clase funcional 2.4, elevación de péptidos natriuréticos, pacientes, ojo, muy importante, esto es el carálogo al que lo discutamos, pacientes que tolerasen IECA-SORA2, y pacientes que estuviesen en dosis estables de antagonistas de la aldosterona, preferiblemente. Los criterios de exclusión son los típicos de este tipo de ensayos, con influencia cardíaca y difunción sistólica, historia de angioedema, filtrado el merular menor de 30, hiperpotasemia, hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, enfermedad pulmonar severa o antecedentes recientes de síndrome coronario agudo o revascularización. Aquí tenemos el diseño del estudio, fue un estudio que tras una fase de Ronin y Sintox, que se diseñó con el fin de asegurar que el enfermo tolerace, tanto en Alapril, a dosis elevadas, a dosis plenas, perdón, como LSZ, a dosis titulación al alza, tras una fase de Ronin que varió entre 4 y 7 semanas, pues se produce una randomización, se llevó una randomización 1-1 a LCZ 696 200 miligramos cada 12 horas, versus en Alapril 10 miligramos cada 12 horas. El criterio de valoración principal fue el compuesto de muerte cardiovascular o y o reingreso por insuficiencia cardíaca. Aquí están las características basales de la muestra, son típico foto de los ensayos de difusión sistólica, pacientes de una edad en torno a 64 años, típicamente cardiopatía isquémica, predominantemente clase funcional 2, elevación de pérdidos natriuréticos, y me llama mucho la teoría y quiero resaltar que son enfermos que estaban excelentemente tratados del punto de vista farmacológico. Más del 90% de los sujetos llevaban beta bloqueantes y más del 55% antagonistas de la aldosterona. Y aquí tenemos los resultados en cuanto al criterio de valoración principal. Se observó una reducción de riesgo durante una mediana de seguimiento de 27 meses, una reducción del 20% de muerte y o reingreso por insuficiencia cardíaca. Y cuando analizamos por separado cada uno de los componentes del endpoint secundario, vemos que el beneficio fue similar para muerte cardiovascular y para reingresos por insuficiencia cardíaca. No se limitó únicamente el efecto beneficioso al componente más débil, que podría ser el reingreso, sino que el endpoint más duro, que es la muerte, también se redujo. En cuanto a otros criterios de valoración secundario, también hubo una reducción del 16% de muerte por todas las causas, hubo una mejoría de la calidad de vida durante la evolución, y no hubo cambios en cuanto a nuevos episodios de filación auricular o deterioro de función radar. ¿Y qué hay en cuanto a la valoración de la seguridad? Bueno, como era de prever, conociendo lo que es el mecanismo de acción del fármaco, pues hubo más episodios de hipotensión con el SZ696, pero hubo menos episodios de deterioro de la función renal y menos episodios de hiperpotasemia, que es algo muy importante. Esto es un análisis, a partir de ahora voy a hablar de análisis añadidos que han aparecido en el tiempo. Este es un estudio donde se evaluó no solamente tiempo hasta el primer evento, sino el efecto de el SZ versus en alapril, evaluando eventos repetidos. La recurrencia de eventos. Así, analizando el criterio de valoración principal, contando todos los eventos que ocurrieron durante el seguimiento, el efecto beneficioso, atribuible al SZ, fue aún mejor que analizando como tiempo hasta el primer evento. Y este es otro análisis, otro subestudio publicado el año pasado, muy provocador. Esto obviamente ya hay que tomar, obviamente, con las precauciones que corresponden a este tipo de subanálisis. Este es un estudio que no estaba diseñado para evaluar este criterio de valoración, este objetivo. Pero, en cuanto los autores estudian, bueno, ¿qué tipo de muertes realmente somos las que hemos disminuido o hemos evitado? Bueno, ellos concluyen que la reducción de muerte es habitualmente cardiovascular, muerte por insuficiencia cardíaca, y de manera muy provocadora, los autores encuentran que se produce también una reducción muy llamativa y significativa de la muerte súbita. ¿Y qué hay con respecto a subgrupos? Yo no voy a hablar de subgrupos, estos son, hay que tomarlos con mucha precaución, pero sí me interesa resaltar que el efecto fue positivo independientemente de si el enfermo estuviese tomando dosis elevadas de beta-bloqueantes o dosis bajas de beta-bloqueantes o si el paciente estuviese tomando antihandosterónicos, sí o no. ¿Y qué hay sobre otros marcadores subrogados de la enfermedad? Aquí vemos cómo los pacientes asignados al SZ o aleatorizados al SZ se produjo una disminución de los pépteos naturéticos, una disminución de la troponina, un aumento, como era de esperar, del GMP citic urinario y un aumento de los valores de BNP. Esto tiene importantes implicaciones clínicas porque probablemente en un enfermo que ya esté tomando el SZ, el BNP, lejos de ser un marcador subrogado de la enfermedad, podría estar influenciado por el hecho de estar tomando el SZ. Por tanto, elevaciones importantes de BNP en pacientes tomando el SZ deben ser ya tomadas con precaución y no siempre estarán asociadas a un deterioro de su clase funcional. ¿Y qué hay con respecto a la tolerabilidad? En práctica clínica diaria. Bueno, este es un estudio que fue presentado el año pasado en el Congreso Europeo de Sevilla, donde los autores concluyen en un ensayo clínico pequeño a 12 semanas que el 76% de los sujetos llegaron a tolerar dosis objetivo de este fármaco. Cambiamos de tercio. Vamos un poco a hablar, hemos hablado del SZ, ahora hablaremos de otro fármaco que es finenerona. Finenerona, este es también un ensayo clínico que participamos con el doctor Palmenar también. Los resultados se publicaron el año, el mes pasado en el European Heart Journal. Este, en teoría, es finenerona, es un nuevo antagonista de la aldosterona con una mayor selectividad que la espiral lactona para el receptor mineral corticoide y mayor afinidad que la penerona in vitro. O sea, es un, en teoría, en vitro, desde el punto de vista conceptual, sería un anti-alteosterónico mejor, ¿no? Bueno, este es un en fase 2B, un ensayo clínico en búsqueda de dosis con el criterio de eficacia, el criterio de valoración primario de eficacia era cambios de NT pro NP. Este puede tener todas las críticas que sea, pero ahí está. A seis meses, pues, no hubo diferencias en cuanto a la disminución de NT pro NP entre las diferentes ramas. Y lo que sí se observó fue que hubo una disminución de la tasa o de la elevación de potasio durante el seguimiento en pacientes con dosis medias o bajas de finenerona comparado con el plenerona. Eso es realmente lo único que podría destacarse en términos de efectividad. El estudio no estaba diseñado para evaluar endpoints clínicos y se iba a empezar reciente, e iba a empezar en los próximos meses el fase 3, que ha sido suspendido el corvario. Otro fármaco, el vericiguata. Antes habíamos explicado cómo teníamos algún fármaco que podía activar de manera directa la enzima guanoilatoziclasa, aumentando los niveles de GMP cíclico intracelular. Este es un fase 2B, también búsqueda de dosis, donde el ENPON es el mismo que anteriormente, cambios NT pro BNP. Y los autores concluyen que sí, este fármaco, dosis altas de este fármaco, sí redujeron de una manera significativa comparado con placebo, los valores de NT pro BNP. Y otro análisis de punto de vista exploratorio, mostraron que parece ser que este grupo de pacientes que llevaron dosis elevadas de vericiguata, sí tenían un mejor pronóstico a medio plazo. Bueno, hasta ahora, bueno, tenemos noticias buenas y noticias no tan buenas, pero bueno, voy a seguir con noticias malas. Noticias malas porque, bueno, hasta ahora hemos hablado de insuficiencia cardíaca, pero nos limitamos solamente a la mitad de los pacientes. Difunción sistólica. Y la otra mitad tienen función sistólica preservada. Y hasta todos sabemos que estos enfermos tienen mal pronóstico, similar a los pacientes con difunción sistólica, y ya hemos visto que ni ECAS, ni ARA2, ni beta bloqueantes funcionan en estos pacientes. ¿Qué hay sobre los anteandosterónicos? Bueno, este es el TopCAD, los resultados del TopCAD trial que fueron publicados en England Journal en 2014, donde espironolactona no fue mejor que placebo en cuanto al criterio de valoración compuesto muerte cardiovascular, ingreso por insuficiencia cardíaca o muerte súbita resucitada. Otro resultado desesperanzador, probablemente el único resultado significativo, positivo, fue una disminución de los reingresos. Que podría... ¿Más noticias negativas en función sistólica preservada? Mirar, este es publicado en otoño del año pasado en el New England Journal. 110 pacientes, función sistólica preservada, randomizados a nitratos versus placebo. En point primario, actividad diaria a corto plazo. Los enfermos asignados a nitratos no mejoraron su actividad diaria, su actividad física. Disminuyó la actividad física en aquellos pacientes que tomaron nitratos. Más resultados negativos, IVA-Bradina, pacientes con ensayo pequeño, circulation el año pasado, 22 pacientes, cambios de consumo pico de oxígeno. Los pacientes asignados a IVA-Bradina no mejoró la capacidad funcional, empeoró. Resultados neutros no, negativos. ¿Y cuál es el problema de la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada? Pues que probablemente nos estamos equivocando y hemos metido este síndrome como algo uniforme, homogéneo. Esto es un cajón desastre donde tenemos de todo. Desde gente que no tiene insuficiencia cardíaca a gente que tiene disfunción diastólica, disfunción sistólica longitudinal, hipertensión pulmonar, disfunción derecha, inflamación, comorbilidades acompañantes. No tenemos bien caracterizado este paciente y desde mi modesta opinión, si no riegamos a perfilar cuál es el mecanismo fisiopatológico crucial en este tipo de pacientes, probablemente seguiremos teniendo resultados negativos. Y un ejemplo de esto es el TopCat Trial. Mirar cómo si los resultados se estratifican por la región geográfica, vemos cómo, oye, totalmente la espironoctona sí funcionó en los pacientes aleatorizados en América y en Sudamérica. Sin embargo, el resultado fue negativo en Rusia y Georgia. Y mirar lo importante que es la diferencia de pronóstico que hay entre ambos tipos de enfermos. Los enfermos de América eran muy diferentes a los de Rusia. ¿Y por qué? Porque los médicos rusos eran mejores. Yo lo dudo. Simplemente que el perfil de enfermo era muy diferente. Probablemente en este tipo de pacientes en América se randomizaron más incluyendo valores de péptidos natiuréticos mientras que en Rusia era el antecedente de insuficiencia carina. Esto simplemente es para que veáis la heterogeneidad de la enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico y clínico que ha demostrado en esta diapositiva de una manera muy explícita. ¿Y qué esperanzas nuevas tenemos en FEBI preservada? Bueno, el Paramount Trial con el SZ mostró disminución significativa de valores de péptidos natiuréticos y hoy en día está en marcha el ensayo Paragon que es el ensayo clínico más grande en FEBI preservada que se va a realizar hasta el momento donde el doctor Youssef Comín es el coordinador nacional. Nosotros somos centro reclutador somos el segundo centro reclutador en España y en este ensayo se pretende evaluar a más de 4.300 pacientes el criterio de evaluación principal será muerte cardiovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca y se pretende evaluar el SZ 696-200 mg cada 12 horas versus Balsartan 160. Ya para terminar cumplimos que el SZ aparece como una revolución terapéutica muy próxima a medio plazo hay agentes prometedores en disfunción sistólica sin embargo la situación sigue siendo sombría en pacientes con insuficiencia cardíaca y función sistólica preservada. Gracias. Muchas gracias Julio a pesar de que no la tenías preparada ha salido estupendamente las preguntas las dejamos para el final ahora el doctor Luis Almenar del Hospital Universitario Politécnico La Fe hablará del futuro y hasta aquí dispositivos mecánicos de asistencia ventricular El futuro es este en vez de un buen restaurante una cajita con la comida para que os vayas acostumbrando aparte ¿se me oye bien? Sí aparte de eso bueno realmente el futuro es lo que ha comentado el doctor Núñez fármacos mejores para la enfermedad de siempre pero aparte de eso tenemos otro futuro que es lo que voy a intentar contar yo entonces no tengo ningún conflicto de interés ya sabéis que la patrocinada Novartis la esta mesa pero realmente no va con ningún fármaco relacionado con esa empresa y bueno esto es una diapositiva con la que yo con frecuencia acabo las charlas de insulencia cardíaca avanzada y trasplante acabo diciendo que la comunidad la prevalencia de insulencia cardíaca son 10.000 casos por millón de habitantes diciendo que la comunidad somos 5.000 perdón 5 millones por tanto tenemos 50.000 casos de insulencia cardíaca y con una incidencia anual de 2.000 casos como la comunidad somos 5 millones 10.000 casos anuales o sea somos 50.000 bueno somos hay 50.000 pacientes con esta enfermedad sí 10.000 cada año que aparece como veis es algo tremendo y acabo así para explicar que el trasplante porque suelen ser charlas relacionados con eso no tiene nada que ver con esto nosotros trasplantamos al año y somos los centros que más lo hacemos entre 25 y 30 o sea el trasplante no es ninguna solución para esto para un grupo muy 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 concreto de esta enfermedad ¿qué hacemos entonces? ¿cuál es el futuro? bueno pues hay distintas líneas por ahí que vamos a mirar seno trasplantes es una posibilidad pues ya está como hay muchos animales cogemos sus órganos y nos los ponemos bueno podría ser hay otros tratamientos también que podemos ir mirando tratamientos farmacológicos o regímenes distintos de los de fármacos conocidos como explicaba antes el doctor Comín o también hay dispositivos electromecánicos esto nos gusta no nos gusta pues hay muchas posibilidades que ahora vamos a ir viéndolas bueno cuando la gente pensó en seno trasplantes lo primero que pensó es los primates ¿por qué los primates? porque parece que se parecen mucho a nosotros las canas filogenéticas son los que están más cerca los animales habituales los primates habituales que están ahí en las faulitas experimentando con ellos son los boruinos pero esto no vale no vale ¿por qué? porque son demasiado pequeños para los que nosotros necesitamos entonces vamos a coger unos más grandes bueno pues los chimpancés los chimpancés son más grandes en cuanto al tamaño está bien pero se reproducen poco soportan mal estar cautivos y luego resulta que no nos gusta mucho utilizarlos ¿por qué? bueno pues porque no nos gusta es una cosa un poco ética porque se parecen mucho a nosotros y claro eso ya nos da un poco nos tira para atrás las sociedades proyectoras de animales por supuesto se ponen ya es una fiera y es porque ellos tienen a veces cosas y expresiones que se parecen mucho a las nuestras ¿no? como esta por ejemplo y dicen bueno pues vamos a continuar otro animal ¿qué otro animal? ¿qué animal nos gusta a todos? no nos importa hacer lo que sea y cuando vemos en ellos solo pensamos en y ha venido por aquí efectivamente pues así es pero vamos a coger el que no nos importa el cerdo que vemos y ya digo vaya jamoncillo saldrá de ahí vaya lomo saldrá de ahí y no nos importa nada parece ser que está más alejado de nosotros de la escala filogenética aquí caben todos los chistes posibles creo que alguno no tiene dudas pero bueno estos órganos hasta ahí crecen mucho a partir del noveno mes son de un tamaño bastante bueno se reproducen mucho como sabéis soportan bien estar cautivos y como mencionábamos al principio no nos importa para nada aprovecharnos de ellos estamos acostumbrados pero claro los enotrasplantes es algo realmente complicado no es fácil ¿por qué? pues porque el rechazo es otra especie el rechazo inmunológico que se produce es súper agresivo aparece enseguida aunque sea un cerdo transgénico lo que se ha conseguido después de muchos años es de cargarse el órgano al minuto que lo haga a los dos minutos pero eso es dificilísimo luego tiene enfermedades que no conocemos no sabemos bien qué va a pasar con ellas no sabemos bien cómo sería una biopsia de un cerdo transgénico que estamos acostumbrados a otra cosa no sabemos nada estudiar todo esto es dificilísimo y cuesta muchísimo dinero ¿no? de tal forma que hace poco estuve en Washington se hablaba sobre asistencia ventricular y sobre trasplante y realmente cosas del seno trasplante pues no había prácticamente ninguno eso cuesta muchísimo y se ha abandonado las células madre las células madre esta es una ya hace poco estuve también en Santander que hace poco está en varios sitios y el doctor Fernández Avilés que no se ve porque está en este lado hablaba de las células madre decía que tienen mucho potencial que está muy bien para un grupo también muy concreto pero que no pensáramos esta fue su conclusión aquí lo remarca él porque esto es suyo y estaba presentado es imposible y es impensable que una zona completamente de una cicatriz grande de un infarto que eso se vaya a regenerar a mí es que incluso sin entender me parece absurdo para mí es como si tuvieras aquí un trozo de piel quemada le haces algo y te desaparece y aparecen los pelos la glándula sudorípara las manchitas que tuvieras me parece completamente imposible y a él también en alguna cosa puntual para zonas que no estén muy necróticas pues quizá tenga un futuro pues lo verán o lo veréis los más jóvenes esto sí que me parece más cerca y seguro pues si es la matriz celular que está destruida vamos a hacer otra cosa vamos a coger coger un órgano en este caso el cerdo lo han trabajado mucho en Texas como veis ahí lo descelularizamos y sobre eso le ponemos las células bueno pues no lo he puesto pero aquí se le puede poner células y esto hay zonas que empiezan como a moverse se transforman en miocitos por lo menos al principio luego a lo mejor acaba en un cáncer en un teratoma o no sé en qué pero bueno esto realmente es impresionante esto haber podido descelularizar completamente un corazón en este caso el cerdo claro tuviéramos más corazones pues bueno pues cubriríamos más no sé esos 25 o 30 pacientes ¿cómo hacemos esto? esto también es de Santander la he puesto realmente para acordarme son formas de tener corazones parados quiero decir cuando un corazón está parado se descarta para trasplante pero si ese corazón a lo mejor se perfundiera ¿eso se podría volver a latir? bueno pues no sabe normalmente cuando te ofertan un corazón te dicen el donante que ha estado parado 5 minutos le dicen mira esto déjalo porque claro un corazón ya parado 5 minutos con los problemas coronarios que haya tenido le implantas el otro que se ponga a latir parece absurdo y dices que no ahora siempre te acuerdas cuando leíste la primera noticia de Barnard Barnard en aquel momento cuando hizo el primer trasplante claro no sabía la muerte cerebral no estaba como ahora tan claro que si no tienes actividad cerebral si no tienes perfusión cerebral si la línea es isoeléctrica sin barbitur bueno sin sin neuroelécticos y tal entonces no había nada entonces lo que pensaron fue vamos a dejarla que se muera pero bien muerta digo que se muera porque una donante de NIS se llamaba entonces la pusieron en un quirófano pusieron el receptor 60 años con una cariopatía isquémica en otro estaban muertas ya pasaron 5 minutos pues yo creo que sí vamos a esperar otros 5 oye pues yo creo que oye yo creo que ya está fría esta chica ya tiene que estar muerta y cuando pasaron 15 o 20 minutos cogieron el corazón se lo pusieron y se puso a latir por eso veréis cuando alguien habla de esto en la plenaria positiva que las primeras palabras fueron Jesús parece que esto va a funcionar porque no me extrañas que no es increíble bueno pues se puso a latir quiere decir que 5 minutos de parada que muchas veces es lo que hay en donantes donde tienen muerte cerebral y el corazón está parado 5 minutos pues ahí a lo mejor habría una posibilidad de obtener donantes tampoco creo que fueran muchos pero por ahí van los tiros es que hay dos formas de conseguir el órgano por eso hay dos partes una como más rápida mejor para unos órganos otra mejor perfusión para otros es un poco ya muy específico y no voy a entrar pero si pudiéramos ese corazón ponerlo de algún sitio una máquina y esperar y en esa máquina viéramos que va pasando le pondríamos incluso drogas y entonces viéramos que se pone a latir y que se contrae con normalidad lo podríamos utilizar pues hacemos la máquina oye bueno pues esta es una máquina hay varias a ver esta es una máquina a ver aquí me está pasando raro es que no me sale como antes esta es una máquina que se llama Transmedic hay tres en el mercado la otra la diría al final que lo que pretende es eso tú coges un corazón que no sabes lo que va a pasar es que cuando estaba en grande sí que se veía bueno está saliendo ahí pero aquí no no te vayas muy lejos bueno no lo digo broma pero que puedo tú coges una máquina lo pones ahí le pones incluso drogas le pones incluso un electro a ver si hay actividad eléctrica y si todo sale bien lo pones y si no pues lo tiras incluso el transporte estaría muy bien porque bueno pues no tiene que ir como al órgano que está ahí con hielo bueno hielo hielo no que luego salen se quedan duros y giran incluso encima de la mesa dicen pero con una bolsa de una solución fresquita para que baje el metabolismo y no sufran las células los miocitos casi fue el primer trasplante que dice que puso un tanto hielo cuando lo pusieron encima de la mesa se puso a girar lo han contado en fin no me extraña porque claro estamos hablando de momentos a ver bueno pero bueno ya en serio en serio quiero decir el futuro todo esto está muy interesante todo esto está muy bien yo no sé qué pasará pero este sí que es el futuro los dispositivos electromecánicos de apoyo al corazón ¿por qué es el futuro? bueno pues ya no sé por qué pero toda derivancia aquí los aparatos nos gustan los aparatos tampoco los entendamos mucho pero bueno te conectas la tablet con el móvil con el portátil dicen que hay una nube que te conecte tal que el de aquí la foto que te haces aquí te pone aquí no lo entendemos pero vemos que es verdad y es muy fácil mucho más fácil es eso que tiene un nivel de inmunología de que te mueres para poder entender qué pasa en un rechazo celular en un feto transgénico que si yo eso no voy a saber en la vida ¿no? esto es lo que nos encanta y por eso hemos tirado por aquí la tecnología nos gusta la tecnología moderna bueno voy a contar un poquito los aparatos que tenemos en el hospital que tenemos todo porque está a disposición de todos y algunos parecidos a ellos para que sepáis por dónde van los tiros este es el valor intratado de contrapulsación clásico que tenemos todos el ECMO que somos de los que más ponemos empezamos aquí doctor Torregrosa ahora luego lo veréis lo utilizamos muchísimo es muy útil es como el balón pero un poquito más creo que yo en mi opinión vale la pena que todo el mundo lo tenga el Impela que es parecido el Vitunis es otro que tenemos el Escort que no hemos puesto ahora lo veréis el Hardware que hemos puesto 5 otros que vienen y el corazón artificial total que también quizá venga vamos a veros un poquito por encima y de qué depende poner uno poner otro bueno pues fundamentalmente de esto hay algunos que duran unos días hay algunos que duran días pero que lo puedes estirar alguna semana algunas semanas que lo puedes estirar a meses otros meses y otros incluso años ¿por qué? bueno pues unos están más depurados que otros otros son un circuito que sale por fuera que estás ahí sin poder mover entonces está hecho con un dispositivo para que sea portátil de eso y de alguna cosa más depende de unas cosas u otras lo más importante realmente acaba siendo el SOC cardiogénico ¿no? porque si en algún momento tenemos un programa de SOC cardiogénico en la comunidad ya que la suencia cardíaca normal parece tan difícil también tendrá que ser que alguien le ponga un aparato de corta duración que se estabilice y luego ver entre todos qué muerecido que se hace con él bueno vamos a verlos este este es el balón que bueno estos trocitos de película las he cogido de las he cogido de YouTube la verdad es que es una gran fuente de cosas y bueno pues no vale nada pero ya no sabemos todo lo que es pero me hizo gracia esta foto no quiero decir nada más y ya sabéis que el valor en sístole se cierra en diastole se abre aumenta la presión por detrás de él por tanto el flujo coronario está indicado fundamentalmente en pacientes el SOC cardiogénico y si le causa isquémica más si la función es muy mala realmente no vale ya recuerdo un compañero que siempre decía si el corazón no pulsa esto no contrapulsa eso es una máxima vamos a ver otro el ECMO el ECMO es que es fundamental hay dos tipos de ECMO el ECMO tenemos uno que se llama veno venoso que consiste fundamentalmente coger sangre de la vena y devolverla al territorio venoso pero oxigenada y se utiliza fundamentalmente para el distrito respiratorio y el que se llama veno arterial que como dice la palabra lo pongo el territorio venoso y lo hecha del territorio arterial y este tiene la ventaja de que aparte de oxigenarlo porque ECMO es porque hay una membrana en medio ahora veremos alguna foto aparte de oxigenarlo aparte le produce un gasto cardíaco o sea es muy bueno para el SOC cardiogénico así la cabeza os podéis quedar que es como el balón el balón vale para poco si tienes un ECMO a lo mejor ni siquiera le pones el balón y al principio se ponía el balón y si el paciente sería el SOC cardiogénico pasabas al ECMO entonces el ECMO consiste básicamente en esto tan sencillo de entrada un paciente lógicamente un motor que coge la sangre venosa que la empuja un oxigenador y que la sigue empujando hasta el paciente una vez oxigenada pero para controlar estas tres cosas hace falta alguna cosita más una consola donde le pones ahí las revoluciones y las cosas que quieres hacer un mezclador para poner aquí al oxigenador el acido que quieres ponerle y un calentador porque como la sangre pasa por fuera y da vueltas pues lo normal es que tienda a enfriarse alguno no tiene y hay que poner una manta de esta con un tubo de esto que le pone aire caliente este es el que más ponemos se llama MAKET y bueno pues aquí está el motor aquí está la consola aquí está el oxigenador y este es el calentador el mezclador y esto pues un sistema que tiene de purgado de todo el sistema ya lo veremos un poquito más despacio son las cánulas la cánula arterial más corta en rojo la venosa esto como siempre la vena en azul la arterial en rojo la verdad es que entiendo que lo sigan poniendo porque a veces te marear una cánula que tiene para que el mismo no se quede isquémico aparatos portátiles un detalle del mezclador y este a ver si sale bien esto es es una dura un minuto o dos y eso lo cortaríamos doctor Torregrosa implantando uno esto que le gusta lo puso de fondo y lo he dejado yo ya que he puesto estoy pensando en algo un poquito más animado porque a esta hora a alguien se le puede ir los pies para adelante entonces bueno pues está cogiendo una aunque aquí no hace la decisión realmente la entrada es un poquito más abajo para que ayude a estabilizar el catéter está cogiendo creo que la arterial sí no sé por qué es rojo y por qué es cortito porque esto lo dejas en la femoral o en la ilíaca incluso esta es la más externa lógicamente ya sabemos y ahora cuando acabe esta camionita de ese trocito me ha enseñado bueno está dilatando primero luego lo pone ha pasado ahora pondrá la venosa y entonces ahora pasaremos cuando veamos la cándula venosa la cándula venosa es más larga aparte de estar en azul que siempre ayuda pero es más larga porque claro la puedes dejar en la cava o en la aurícula derecha claro en la cava si luego quieres mover mucho flujo a lo mejor se queda pegada a la pared porque no da tanto flujo si lo metes en la aurícula derecha que es grande le puedes aspirar todos los litros que tú quieras dilatación progresiva ahí lo va explicando no sé si lo conocéis un nombre muy peculiar y muy gracioso y realmente fue el artífice porque cuando nadie confiaba en esto en España él se empeñó al final lo puso y bueno fue por toda España dando charlas de cómo hacerlo ya lo pone toda España sí sí lo pone a veces mucho más que nosotros pero bueno esto es así vamos a bueno esto ya esta es la venosa creo vamos a pasar este porque creo que ya no tiene nada más bien bueno muchas veces están tan poli instrumentalizados los pacientes como vemos aquí que es un es complejo muchas veces tienen fallo renal con una diálisis aquí que hay que puentear con el ECMO que no saben bien qué está pasando qué porcentaje ya cada uno al final ves que esté todo en su sitio este es el otro el otro otro tipo de ECMO esto es lo que decía este no tiene calentador por eso le han puesto aquí esto caliente para calentar a la paciente lo que es una paciente y cuando llega el momento de trasladarlo es tremendo a veces porque con la cándula femoral si no tienes cuidado se puede desgarrar una vez lo pasó y la verdad es que acabó falleciendo la paciente fue terrorífico no hubo forma de parar esa borraje interna y eso que estábamos ahí todos apelando como podíamos pero bueno es lo que pasó y claro y es porque con la cándula puesta cualquier traslado como agiró mucho la pierna se flexionó mucho y entonces se rompió la vena la arteria perdón en fin pero bueno nos ha vuelto a pasar menos mal hay otros sistemas parecidos a este que nosotros no ponemos pero ponen en otra parte de España en otras partes de España que se llama Impela el Impela está curioso el Impela hay de dos y medio de dos puntos y medio a ver aquí se ve yo también he cogido todos de Youtube la mayoría aquí habla una chica pero me entenderé mejor a mí perfecto probablemente entonces bueno está hecho fundamentalmente este Impela en el dos y medio es porque tira 2,5 litros por minuto veis que de lo que se trata es que con un picte llegas hasta el ventilo izquierdo bueno tiene esa forma coge de la zona distal y lo lleva a la parte proximal y ya está esto está hecho fundamentalmente para proteger cuando vas a hacer una angioplastia de riesgo está hecho para proteger el miocardio asegurándole este flujo solamente para eso hay otros Impela de más más tamaño de 5 mucho más 5 litros por minuto que es el de bajo básicamente la filosofía es la misma pero tiene mucho más flujo que muchas veces se pone por el brazo bueno se puede poner por el brazo que es mejor esto lo están poniendo mucho en otros sitios de España que lo ponen lo prefieren poner por el brazo porque además luego el paciente se puede mover porque con esto lo puedes tener varias semanas hasta que le llegue a un corazón o algo no son sistemas para toda la vida como podéis ver básicamente lo mismo se coge de la zona distal y se lleva a la proximal hay uno que ha salido recientemente que es el 4.0 4 litros por minuto que está muy indicado para el shock cardiogénico e incluso hay uno ya que vamos buscando aquí ya no sé lo que va haciendo esto vamos buscando algún tipo de distancia derecha porque a veces nos hace falta y esta es una posibilidad el Impela derecho se pondría por vía femoral sería este de aquí y es un poco distinto en el sentido de que coge de la zona proximal y expulsa en la zona distal y bueno pues parece un buen dispositivo ya digo esto nosotros no lo hemos hecho nunca pero en España la gente lo pone y en muchos sitios de hemodinámica y he oído también que lo ponen a recuerdo por ejemplo Córdoba que lo dicen muchas veces bueno esto es un cuadro que hizo el doctor Melero que anda por ahí de qué ponemos y en qué situaciones es un poco lioso pero nos costó muchísimo dejarlo tan sencillo al fin y al cabo se trata de cómo está el paciente el Intermax ahora hablaremos un poco de lo que es esto porque cuando te mueves en este mundo de la exigencia cariaca avanzada te guían más por esto que con otra cosa y los distintos tipos que tenemos que básicamente se llaman de la rapidez con que lo queramos poner un enmo lo pones enseguida y de la idea que lleves de por qué le puedo de la asistencia si es para que revierte un corazón que está a lo mejor con una miocarditis o con un infarto o bien sencillamente con vistas a un trasplante o como terapia de destino también tienes que meter aquí en el cajón si quieres asistir a un ventrículo o a los dos el Intermax lo que se basa yo habré sido de la mayoría es esto si vosotros pensáis la de la diuridio de la transición la transición funcional 3, 4 sobre 4 que es la que utilizamos habitualmente si piensas en los pacientes son muy distintos un paciente un socardiogénico no tiene nada que ver con otro que está con dobutamina ni tiene que ver con uno que está congestivo con dobutamina que lo estabilizas que ya lo mejoras o que luego te vuelve o un paciente que está oliguanúrico y en los próximos días no tiene nada que ver pues eso quiere esto la gente pensó vamos a poner vamos a perfilar mejor estos pacientes vamos a poner 7 donde pone donde había 1 o 2 vamos a poner 7 y entonces tienes el 1 que es un paciente malísimo este paciente que se choca está con 6 de tensión está anúrico y cree que tiene pocas horas de vida este es un escenario el 2 el que también va como cayendo pero que veis que no va a ser para hoy este mañana no llega porque está oliguanúrico y está con 8 de tensión no se lo puedo poner nada y el 3 y el 4 que son estables con drogas no voy a entrar más y estos que son más normales solamente para que veáis lo que es esto y claro lógicamente cuando quieren ver esto si tiene relación con la supervivencia tienen mucho que ver con la supervivencia no tiene nada que ver un tío que está estable con dobutamina perdón un paciente que está estable con dobutamina a uno que está anúrico sin tensión esto es muy lógico esto por ejemplo bueno y que hacemos después del lengua tenemos otro sistema que ponemos recientemente que se llama levitronics nos gusta porque es como el paso siguiente el levitronics aguanta varias semanas el paciente puesto y no es tan deteriorante que digo yo a veces como con el ecmo y esto en que consiste es una asistencia esta es una asistencia del ventrículo izquierdo entonces a ver vamos a ir mientras hablo que se ponga esto que la cogí también de este señor que será un chino o algo así y en wey o no sé qué y entonces normalmente nosotros lo cogemos y le ponemos una cánula en el ventrículo izquierdo y lo pasamos al axilar esto es lo habitual que estamos este señor a veces no se puede poner una cánula en la punta del ventrículo izquierdo porque bueno a veces teníamos una paciente que tenía un trombo y daba miedo a meterse que pasaba otro le decía que estaba con un infarto tan grande eso tan papiráceo que cuando entráramos ahí se iba a romper todo entonces ¿qué hace? bueno pues entrase en la aurícula ¿qué es lo que está haciendo este señor? está cogiendo la aurícula izquierda vamos a ver por donde voy y ahora veréis no, había pasado a ver si cinco minutos bueno, bueno, bueno pues no me queda así como una hora bueno bueno pues este es un chico que lleva las dos las dos sistemas a ver, a ver no sé cómo vamos a a veces están con muchísimo muchísima cosa este lleva las dos luego se quedó solo con una se puso para trasplante es un chico joven se trasplantó está muy bien así ya veis está que está muy bien o sea el paciente se queda con el levitrón ese paciente puede esperar durante muchos días esto es como se vio luego el corazón cuando fuimos a coger los suyos había trasplantado aquí se ve el levitrón aquí se ve la portero dentro se ve un pequeño trombo para ver que esta agujereada le pasamos esto son fotos son fotos caseras así nos salen a veces pero bueno esto es el escort que es un aparato de larga duración ya veis aquí el aparato de esta gente que está con él es grande no está hecho para toda la vida sino para para una serie de meses mientras esperas un corazón pero bueno la gente puede estar muy bien bueno aquí tenéis lo mismo la chica esta que está muy bien tenemos otra variante que se llama Incor donde el chico este está por allá con su bicicleta ya está fenomenal este es el Harmit que es el que más hemos puesto que pondremos 30 segundos a ver exactamente este aparato es el que más se ha puesto en el mundo como asistencia a larga duración duran años si no se estropean están muy bien y bueno los problemas que pone aquí son los principales lo más importante acaban siendo trombos hemorragias generales y el driveline que es la línea que sale infecciones estos son los temas importantes que tiene esta gente bueno este es el que hemos puesto lo voy a poner ya que es el que tenemos aquí en la comunidad a ver si sale que se llama hardware nos gustó este porque es pequeño es intrapericárdico a ver debería estar saliendo esto ahora es pequeño es como una centrífuga como veis aquí el cilindro ese se pone aquí no me sale el cilindro ese se pone aquí en la punta como veis ay perdón vaya se pone en se pone en la punta bueno vamos a ver la eco se ve es que si lo bueno voy a ir un poquito más al espacio porque si no no tiene sentido ya me corta cuando quieras y ya está este es el hardware este es el artefacto que da en la eco veis que la válvula órtica no se abre siempre porque si la dejas siempre cerrada resulta que se distorsiona incluso puede haber insuficiencia órtica aquí vemos como está echando la sangre aquí vemos el tubo que está a este nivel deberíamos ver veis como está saliendo va desde eso que hemos visto del ventrículo izquierdo y lo está echando a la horta este es el primer no he puesto ni nada no le he tapado porque están todos los periódicos no tiene sentido tapar en la cara ahora este chico que se llama Vicente Sorribes y ha salido los periódicos mil veces este es el aparato así se ve la radiografía es curiosa el agujero el aparato y como veis es pequeño es intrapericárdico y va a la horta siguiendo esta curvatura para seguir a la horta y esto aquí más es un refuerzo para que no se doble a veces está tan mal de cambiarlo entero tenemos este que se llama Sincardia que es un modelo que coge las cuatro válvulas las quita y el aparato los pone con las cuatro prótesis mecánicas son dos ventrículos son pulsátiles que salen fuera por unos tubos ahora saldrán por ahí es un aparato bueno yo viendo los problemas que tenía nunca me he puesto ninguno ponía que era muy ruidoso y una vez viene un alemán y le pregunté cuál era el principal problema y dice que hace un ruido tremendo bueno son cosas un poquito experimentales pero cuando hay un fallo biventricular el problema es que lo que ponemos habitualmente sobrecarga el ventrículo derecho porque la sangre le llega a él y aumenta la precarga y si no está bien acaba fallando también y eso es bueno hay muchísimos dispositivos cosas que nos vienen estos y estos más futuro es como la máquina esta donde conservaba los órganos hay dos más otros dispositivos allí en cogí muchísima información y la traje para enseñarosla algunos son portátiles con una especie de mochila cuando estuve en Washington esto que es de unos japoneses un aparato enorme de bajar se llama que va en la barriga este que pensó que el driveline ese lo podíamos utilizar hasta la oreja y ponerle que cogiera por fuera de forma retroauricular aquí la la energía lo cual da miedo pensar que tienes una cosa que se te cae te mueres del momento ¿no? en fin otros otros que dejan otras cosas fuera para poder cargar desde fuera este muy bonito lo voy a poner se llama es una especie de balón de contrapulsación portátil portátil este hombre se ríe muchísimo en fin no se puede que le damos la atención y esto esta está muy graciosa también es de internet de youtube ahí se ve perfectamente aquí tiene dos cables que ven del ventrículo sístole y diástole y aquí cuando acaba la sístole o sea cuando empieza la diástole se contrae como si fuera un balón interno un balón de contrapulsación que impulsa ayuda a impulsar la sangre y además mejora el riesgo coronario ya estoy acabando aparte del sincardia tenemos el karmak es otro corazón artificial total que este es el problema que tiene no es el ruido sino que se calienta mucho entonces tiene que ponerle por fuera una cosa de plástico agujerea y dice madre mía espero que no no me pase nunca una cosa así y bueno y ya está ya hemos acabado prácticamente este pasado como veis esto va a cambiar mucho yo creo que está así estaremos claro el futuro es el de las máquinas como dice este y ya está gracias muchas gracias Luis abrimos un pequeño turno de preguntas si hay alguna pregunta a la audiencia van a salir las nuevas guías ahora en Florencia la semana que viene se van a presentar que lugar pensáis que va a estar el CZ o que lugar pensáis que debería estar al menos bueno yo en una semana no lo sabremos no te puedo decir esperemos que sea uno uno A o al menos uno B no lo sé no lo sé porque es un solo ensayo clínico aunque son más de ocho mil pacientes bueno los resultados son bastante bastante positivos y y bueno esperemos saber cómo se posiciona la sociedad europea al respecto no es solamente un ensayo pero es un gran ensayo con endpoints clínicos duros resultados muy sólidos muy robustos pues bueno esto independientemente del número el nivel de recomendación el nivel de evidencia que le dé ahí está es una nueva alternativa terapéutica que tendremos muy pronto a nuestra disposición y habrá que utilizarla porque claramente es mejor que lo que tenemos hasta ahora bueno yo creo no lo sé claro pero yo creo que el nivel de evidencia que yo le pondría sea un B que es la costumbre que hacemos un ensayo único que sale bien le ponemos un B y luego claro el grado de recomendación eso depende de la confianza de la gente esto no depende más que de eso confiamos en que el ensayo está bien hecho y en que eso es bueno si o no si confiamos que sí que yo creo que la gente piensa que sí le pones un 1 claro si piensas que no te gusta aunque el ensayo diga lo que sea le pones un 2 claro o un 3 no un 2 o un 2B si la gente duda o sea que eso depende de la confianza del médico en el ensayo y en el producto pero yo como creo que los médicos sí que confían en este ensayo y en este producto le pondrán el máximo ellos pero claro el nivel de evidencia tiene que ser un B porque no puede ser una el A ya sabes que lo dejamos para varios o para metanálisis que van todos en la misma dirección de la pregunta no uno uno de cada lado que luego lo juntas entonces lo suyo sería que se diera con un B ¿qué piensa el moderador? si yo estoy de acuerdo contigo la evidencia científica lo da los ensayos clínicos tenemos uno sería la B y luego la confianza del grupo que hace la guía pues yo creo que va a ser alta yo creo que va a ser bueno no sé lanzarse al al vacío pero yo yo preguntaría también en qué lugar estaría dentro de la facción de dirección deprimida como primera opción antes de los yecas que está bloqueando pregúntaselo a Julio que ha de hablar sobre eso si eres si eres ortodoxo realmente el ensayo clínico requería que el enfermo estuviese tomando yecas o arados que tolerase en fase al menos cuatro semanas por tanto si si nos ceñimos a la ortodoxia que el enfermo debería tolerar yecas o arados no se podría dar en enfermo que previamente no estuviese tomando obviamente es algo que desde el punto de vista práctico y clínico no parece muy 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 vamos que no no me parece práctico pero pero si yo fuese un burócrata que quisiese realmente controlar o limitar la prescripción tengo una excelente oportunidad en ese sentido hombre es el sería sustituyendo a la prim en ese grupo de pacientes lo que ha demostrado es eso también con sus cosas que también comentábamos antes con el rein este que hace primero que claro eso no lo vas a tener pero vamos lo suyo es el paciente que lleve la prim y en esas condiciones es ese que tienes que plantearte más práctico se dice callaca más crónica aunque habrá que verlo en todos la duda hospitalización la ambulatorización o lo que sea pero vamos que si claro cuando seleccionas tanto muchos los pacientes en los ensayos no tienes este problema ¿alguna pregunta más? yo me gustaría hacer una pregunta fracción de eyección preservada la gran huérfana de todos los tratamientos específicos y la mitad de nuestros pacientes como bien has dicho Julio tienen este problema ¿hacia dónde deberían de ir las líneas de investigación? sobre todo una vez bien seleccionado el paciente etcétera ¿cuál crees que es el tratamiento mejor para esos pacientes? yo creo que como se comentó esto es una esto es un esto tiene una complejidad desde el punto de vista fisiopatológica muy importante esto es algo bastante heterogéneo no solamente fisiopatológico sino clínicamente y yo creo que para para realmente diseñar estrategias evaluar estrategias específicas en cuanto a evolución clínica lo primero el primer paso indiscutible es mejorar la identificación del fenómeno fisiopatológico predominante en cada enfermo y si asumimos que todos son disfunciones diastólicas y tal pero no seguiremos seguiremos fallando aquí hay pacientes con disfunción diastólica pero no sabemos muchas veces si este es el fenómeno fisiopatológico que está explicando que el paciente tenga una niña 3-4 tenemos un mismo sujeto con la misma eco con el mismo patrón de alteración diastólica y un paciente está ahogándose y el otro está casi pausisintomático eso lo vemos todos los días por lo tanto faltan muchas cosas por conocer realmente Muy bien pues ya siendo las 3 y 35 damos por finalizada la mesa agradecer de nuevo la organización de la Sociedad Valencia de Cardiología de Novartis haber permitido participar en este simposio muchas gracias